Hoy nos pregunta Salvador López, ¿qué son los magnetales? Bueno, pues vamos a explicar primero cómo se forman, después algunas de sus propiedades, y por último un par de datos bastante curiosos sobre ellos. Un magnetar se forma en la última etapa de la vida de una estrella. Cuando una estrella es bastante masiva, como para producir la fusión de helio, una vez que acaba con el hidrógeno, se crea un núcleo de helio. Este núcleo de helio vuelve a fusionarse, luego crea carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. Sin embargo, llega un momento en el que ya no puede fusionar nada más. Ese momento es cuando llega a tener un núcleo de hierro. No puede fusionar nada más porque ya no tiene una energía de ese proceso. Cuando pasa eso, ya no hay ninguna presión que contrarreste la enorme gravedad de las capas externas que hay. Cuando pasa eso, las capas externas colapsan, simplemente caen sobre el núcleo. Esto crea una onda de choque que provoca una explosión, que es una supernova. Todas las capas son expelidas y quedan dos cosas. Si la masa es muy, muy alta, no hay nada que pueda contrarrestar la enorme gravedad del núcleo y se crea un agujero negro, una singularidad. Sin embargo, si la masa no es tan alta, se puede crear lo que se llama una estrella de neutrones, que al final va a ser el magnetar. Esta estrella de neutrones mide aproximadamente 10 km de diámetro y, sin embargo, tiene a lo mejor de 3 a 5 masas solares dentro. Eso quiere decir que tiene una densidad muy cercana al núcleo, al núcleo de un átomo. Esta estrella, por conservación del momento angular, está rotando muy deprisa. Esto es simplemente porque si tenemos una estrella muy grande que está rotando despacio, cuando colapsa un objeto muy pequeño, al igual que un patinador dando vueltas, cuando hace así empieza a girar mucho más rápido. Y esto va a hacer lo mismo. Muy rápido significa que puede girar incluso varias veces por segundo. Así que es muy, muy rápido. Hay un chorro de partículas que también es expelido, en forma de chorro así muy colimado, que no tiene por qué coincidir con la dirección en la que gira. Puede estar girando así y, sin embargo, el chorro puede ir así. Esto crea, al final, una especie de faro astrofísico en el cual, si la Tierra está en ese punto, en alguna parte de la trayectoria de ese chorro, nos va a llegar con un pulso determinado. Va a hacer así, 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 porque está pasando de vez en cuando nada más. La pregunta ahora es por qué este núcleo es capaz de mantenerse por sí mismo y no colapsa como en el caso de un agujero negro. Bueno, pues esto es debido al principio de exclusión de Pauli para los fermiones y para los bosones. Si tenemos un fermión, que es una partícula con spin semi-entero, por ejemplo, un medio o tres medios, y tenemos un bosón, que es una partícula con spin entero, por ejemplo, cero o uno, un ejemplo de fermión es los electrones o los neutrones, y un ejemplo de bosón son, por ejemplo, los fotones. Dependiendo de qué tipo de partícula tengamos, los niveles de energía van a ser muy distintos. Es decir, en el caso de un fermión, si metemos dos partículas, los dos tienen que tener necesariamente el spin distinto. Uno puede tener un spin más un medio y otro menos un medio. Pero si metemos una tercera partícula, ya no podemos ponerla en este nivel fundamental de energía. Tenemos que pasar al siguiente nivel. Y aquí también podemos un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. En el siguiente igual, arriba o abajo. En el caso de un bosón, esto no pasa. Nosotros podemos meter todos los fotones que queramos con la energía que nos dé la gana. No hay ningún problema. Esto evidentemente provoca que, a medida que vamos subiendo del número de partículas, se vaya creando una energía brutal, que crea al final una presión, que es lo que contrarresta la gravedad de la propia estrella de neutrones. Esto al final, hemos dicho que forma un pulsar, que es pulsating star. Una estrella que pulsa porque parece que nos envía pulsos determinados. La energía viene de tres tipos de cosas según el tipo de pulsar que sea. El normal es que venga por rotación. Como hemos dicho, simplemente está dando vueltas muy deprisa y el chorro de partículas nos da de vez en cuando. Hay otro tipo que es muy interesante que es por acreción. Significa que hay una estrella binaria, que puede ser una estrella normal, una estrella de neutrones, lo que sea, de la cual está cogiendo material. El enorme campo gravitatorio la está desgarrando y le está quitando material. Este material crea un disco de acreción y al final es lo que impulsa la emisión en la forma de chorro. Y el tercer tipo es, la pregunta de hoy, un magnetar. Un magnetar tiene un campo magnético muchísimo más intenso que los otros. Y la energía se produce por el decaimiento lentamente de ese campo magnético. Además, este campo magnético tiene una forma definida, unas líneas de campo muy normales. Sin embargo, se pueden producir lo que se llaman estrellamotos. Y un estrellamoto es simplemente el análogo a un terremoto, pero una estrella. Como este objeto es tan 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 denso, cualquier pequeño movimiento o disipación de energía que haya en la superficie, provoca que se realinee todo el campo magnético y provoca una especie de fluctuación en él. Cuando finalmente termina el estrellamoto y ha vuelto a tener unas líneas de campo normales, se puede producir lo que se llama una reconexión magnética. Es decir, tenemos una línea de campo así y puede hacer de pronto plup y estalla. Esto provoca una liberación de energía brutal en forma de rayos gamma, normalmente. Se midieron desde la Tierra tres grandísimos estallidos de rayos gamma de este tipo en el año 79, en el 98 y el último en el 2004. Para que se me hubiese una idea de cómo grande es, si hubiera estado a menos de 10 años luz, que ya es bastante lejos, de la Tierra, la energía liberada habría sido tal que habría acabado con toda la vida en la Tierra. Y por último, un dato interesante es que el campo magnético de un magnetar es tan inmenso, que si tuviéramos uno a la distancia más o menos que está la Luna en nosotros, tendría la suficiente energía como para borrar toda la información de todas las tarjetas de crédito del mundo, que tiene un campo magnético muy pequeño. Pero bueno, si estuviera ahí de cerca, ese sería el menor de nuestros problemas.